Recomendación Editorial Hola, les saluda Lucero Fernández Candelero desde el Instituto Juárez y el día de hoy les quiero hacer la siguiente recomendación editorial del libro Relatos de la Pandemia, del autor Gonzalo González Calzada. El libro narra historias de personajes comunes a través de las vidas trastocadas por el COVID-19. Un enemigo silencioso e invisible. Son biografías contadas desde el confinamiento y el obligado cambio de los usos y costumbres usuales en la cotidianidad anterior. Recuerda que puedes adquirir esta colección de libros en nuestra librería universitaria UJAR. Somos Lectura UJAR. Editorial Cultural UJAR Estudia en la Duda. Acción en la FE. Estudia en la Maseusa. Orante San Francia. Estudia la Promozad Marques. Estudia en la F стр mutant.